Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy random. El otro día en Instagram os pregunté con qué película me asociabais o qué película os recordaba a mí y os voy a leer las respuestas y entonces bueno ya dije en otro vídeo que voy a hacer un vídeo de las 10 películas para conocerme y 10 libros para conocerme pero quería hacer este vídeo leyendo los comentarios que habéis puesto y después ya dar mis 10 películas para que después veáis si realmente soy tan transparente como pensáis o no. Os voy a leer las respuestas de Instagram ¿vale? Alguien me dijo Donnie Darko y el hombre que cayó a la tierra. Te diré que el hombre que cayó a la tierra, la vi hace poco porque la encontré en filming, es una de las películas que protagonizó David Bowie y tengo que decir que si a mí esta película me hacen los cortes en los que sale Bowie, además que en esta peli sale guapísimo, voy a hacer yo mi propia edición, voy a hacer un montaje en el que solo se hagan los cortes en los cortes que sale Bowie. Creo que me parece más interesante la película que la película en sí. O sea, la idea es muy interesante pero me pareció soporífera y mira que a mí el cine lento me gusta, o sea, yo con ese tema no tengo ningún problema. El problema es que no, o sea, no. Ya os digo, había cosas muy interesantes pero otras que no. Así que sintiéndolo mucho creo que esa película no está en mi top 10 para conocerme. Pero bueno, ¿Alguna de los 80 y Olvídate de mí? Pues en mi top no sé si va a haber alguna de los 80 la verdad. Más cosas. Eterno el resplandor de una mente sin recuerdos. Aquí en España se tradujo como Olvídate de mí, que ya lo habían dicho en el anterior. No lo he visto pero siempre la mencionas. Pues, bueno, este me acuerdo de que lo he escrito, es que lo he escrito en una hoja y estoy grabando con el móvil y no he puesto quién me lo ha puesto, entonces no puedo decir vuestros nombres, perdón. Pero esta sí que recuerdo que me lo ha escrito Mikuñis Alejandra. Pues, pues no sé qué haces con tu vida. Póntela, mírala, pero ya verás que sale Clementine. Y después unos cuantos mensajes cuya respuesta ha sido el bosque, el bosque de village, el bosque, el bosque, el bosque, el bosque, pero no recuerdo por qué, jaja. Vale, ya os digo que esa efectivamente estará en mi top y que voy a tener que dejar de hablar de ella ya porque... Vale, estas son las respuestas de Instagram y ahora os voy a leer las de Twitter. Que hay alguna más diferente. Isa Yanis me dice, animales nocturnos arrival el bosque. Ni confirmo ni desmiento que en las dos primeras Amy Adams tiene parte de la culpa. Patata. Pues te voy a decir que de esas tres que has dicho, alguna sí estará en la lista, sí. Después de Old Eru me dice, Kill Bill, la primera escena con los cuchillos. Qué bosque ni qué bosque. Pues tengo que decirte que Kill Bill me gusta, pero no es de mis preferidas de Tarantino, la verdad. Y tengo a decir que en mi lista de top 10 tampoco va a haber ninguna de Tarantino. Samu me dice, con cualquiera de Clint Eastwood, pero elijo Medianoche en el jardín del bien y del mal. No sé si este vídeo lo pondré antes que un top que voy a hacer, pero si lo he puesto antes, pues de esta película voy a hablar en ese topo. Y sí, de Clint Eastwood, no sé si esta, pero de Clint Eastwood una va a haber en el topo. Ana Cremades me dice, el bosque, contact y The Arrival, sobre todo. Corazón. A ver, si es que ya os digo, creo que después de estas respuestas, creo que voy a tener que dejar de hablar de alguna película, sobre todo del bosque y The Arrival, porque soy una cansina de la vida y de olvídate de mí, de esas tres. Voy a dejar de hablar. Así que he hecho este vídeo para decir que voy a dejar de hablar de esas tres películas. Mentira, Laura. Es que mentira. Como es que no, joe, no puedo hacer eso. Del bosque os prometo que voy a tardar un poco en volver a hablar, ¿vale? Pero de... Por cierto, recuerdo que hay un podcast muy guay en el que participé de Encina Actual que hablamos del bosque. Estupendo. Y siento decir que The Arrival sí que voy a hablar por aquí, porque estoy preparando un vídeo. Así que no prometo nada, lo siento. Intentaré hablar lo menos posible. Bueno, pues desde aquí el vídeo. Ya os digo, era muy random porque me apetecía compartir las respuestas y para que veáis que soy muy transparente. No es que vosotros no tengáis mucha variedad, sino que es que, o sea, está claro, ¿no? Pero bueno, creo que en el top de 10 películas hablaré de alguna más y espero que os guste. Dentro de poco lo tendréis. Un besito. Adiós. Por cierto, es que me encanta mi nuevo escenario. Estoy como a gustísimo. Podría estar aquí grabando horas. Creo que de hecho esto es un buen escenario para grabar podcast. Uy, una idea interesante.